¡Hola gente! ¿Cómo andan? Bueno, hay mucho para decirles, no tengo porque las imágenes hablan por sí solas aparte de nuestro amigo que acá está haciendo gimnasia en nuestro segundo día de Vietnam nos encontramos con Yvonne después de haber recorrido más de 100 kilómetros y ella nos va a contar su historia sobre cicloturismo así que vamos a escucharla ¿Cuándo empezaste a viajar? ¿Por la guerra? ¿Por la bicicleta? Por la bicicleta, el primer gran viaje que hice fue hace unos años, por la bicicleta antes de eso, no viajar por la bicicleta ¿Qué? ¿Sí? Sí, amigos de mi familia hicieron hace años siempre hicieron gran viaje en Europa y yo pensé que algo así sería bueno así que en un momento decidí comprar una bicicleta y en la bicicleta y en la bicicleta y empezó a ciclo ¡Oh, bien! ¿Y en cuántos países has tu truido? La primera vez que fui a Thaís y en la Aos y después de eso hice un montón de ciclos en Europa como Santiago de Compostela donde fui a Holmen y allá he ido a Alepa la misma y allá el año a Barcelona yemen en la Barchoma y acá he venido a ICIà por 5 meses 5 meses, bueno, bien, bueno, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? De Holanda ¿De Holanda? Sí La mayoría de las personas quieren saber, ¿dónde estás? I'm 64 ¿64? Sí, y estoy abierta, así que tengo mucho tiempo para viajar Entonces, eso es increíble Sí, increíble Sí ¿Puedes viajar? Sí, eso es genial, me gusta Sí, sí, me gusta viajar con bicicleta Yo he viajado con bicicleta por muchos años Pero bicicleta es la mejor manera de viajar ¿Por qué? Porque no te vas a ir muy rápido Si tú vas a ir más rápido Si te viajas con bicicleta, te vas a ir más de una con bicicleta Pero con bicicleta vas a ir más rápido y ves todo, y experiencias las circunstancias mucho más. Porque experiencias con el aire, puede que sea que sea muy caliente, puede que sea rara, puede que sea rara, puede que sea rara, puede que sea rara. Pero me gusta eso, cuando se siente, se siente, todo lo que piensa. Sí, eso es muy bueno. Sí, pero también somos nuevos. No es como tú, nueve años. Hace 20 días que empezamos. Sí, sí, es muy bueno. Tenemos todo el mundo, como frío, lleno, lleno y lleno. Sí, sí, sí. No siempre es muy bueno, pero es parte del mundo. Si es rara, sí. Tenemos que seguir. Sí. Sí. Por eso, a veces... Si, a veces. Sí. A veces, también, pero si es demasiado malo, entonces no te preocupes. Sí. Sí. Bien. Bienvenido. Para Ann, es más importante decir que... Ok, nos hemos conocido a ella, viajando, en el barco, en las 11 horas. Y ahora, estamos bebiendo algunas cervezas, disfrutando un diner, juntos. Sí. Así que, esto es lo bueno de viajar en el barco, que has conocido a otros viajeros. Sí, bien. Y que puedes compartir. Ahora bien, muchas gracias a Ivonne por participar en nuestras entrevistas. Nosotros somos The Roadmap Partners y estamos viajando en bici. Si les gustó el video, nos pueden seguir en YouTube o en Facebook en nuestra página The Roadmap Partners. Aparte de todo esto, le quiero agradecer a Ivonne por el mensaje que nos deja. Así que, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video. Bye.